Sin telenovelas no hay televisión latina y sin villanos y sus desastrosos finales, ¿cómo enseñarle a toda una generación que el crimen no paga? Bienvenido a WatchMojo Español, hoy presentamos el top 10 de finales de villanos de telenovelas. Antes de comenzar, publicamos videos a diario, así que suscríbete y activa la campana para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Para esta lista estaremos viendo algunos de los peores finales de villanos en telenovela. No estaremos incluyendo suicidios, así que la muerte de Soraya Montenegro no cuenta. ¡Malditos! ¡Malditos! Paola Bracho, la gemela malvada de Paulina en La Usurpadora, quiere vengarse de Elvira por revelarle a todos que no está en silla de ruedas. Haciéndose pasar una vez más por Paulina, engaña a Elvira para que juntas en un coche se dirijan a toda velocidad hacia la muerte. Te oí decírselo traidora maldita, pero con lo que te espera, no te van a quedar ganas de abrir la boca nunca más en tu vida. Luego de forcejear, el auto pierde el control y en un abrir y cerrar de ojos, rueda cuesta abajo, finalmente estallando en llamas. Paola, que había sido disparada momentos antes, finalmente fallece en el hospital de la mano de su lado más humano. ¡Doctor, por favor! ¡Doctor! Número 9. Rubí Pérez. Rubí. Es una descarada, por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Todos sabíamos que el castigo de la hermosamente descarada Rubí llegaría algún día. Lo que no esperábamos es que a pesar de la estrepitosa y accidentada caída y tras las trágicas consecuencias, esta interesada empedernida terminaría sembrando odios y malicia en su joven sobrina. Gracias a todo lo que me has enseñado en estos años, tía, yo siempre logro lo que me propongo. Desfigurada y sin una pierna, Rubí no lograría separar su imagen egoísta de aquella mesa de cristal. Ahora resignada, deberá vivir su vida ocultando su miseria. Para salvarte, tuvieron que cortarte la pierna de la rodilla para abajo. Número 8. Bárbara Greco. Mañana es para siempre. ¡Malditos Elizalde! ¡Malditos! ¡Malditos! En nombre de la venganza contra la familia Elizalde, esta malvada inolvidable cometería un sinnúmero de crímenes. Bárbara Greco, interpretada por la talentosa actriz Lucero, finalmente acabaría en la cárcel. Vas a regresar a mí, aunque sea por compasión. Buscando la lástima de Aurora, se prendería fuego, pero su hija, quien es ahora madre, no sigue el juego y admite solamente enviarle cartas y fotografías de su nieto. La pobre Bárbara terminaría lúgubre y herida como la más sombría pintura del greco. Número 7. Maura Duran. Tormenta en el paraíso. ¡Maldita! ¡Maldita! Maura Duran, interpretada por Mariana Ceoane, se encargaría de hacerle la vida imposible a la protagonista Aymar. Sin embargo, ninguno de sus delitos puede compararse con la agonía de su historia. Dos violaciones, encarcelada, con cáncer, calva y finalmente al huir de la policía, picada hasta el cansancio por un enjambre de abejas, moriría en el hospital. Solo quería verte, por decirte, cuánto te odio. Eso sí es tener muy mala suerte. Número 6. Kendra Ferretti. Amores verdaderos. ¿Existe algo peor que morir por picadura de abejas? Kendra Ferretti, de Amores verdaderos, parece tener la respuesta. Ferretti, quien es prófuga de la justicia, decide huir al bosque y esconderse en una cueva, sin saber que es el hogar de una jauría de lobos hambrientos que ven en ella un festín delicioso. Una escena terrorífica mostrará el cuerpo de Kendra, rasguñado y ensangrentado, pero extrañamente completo. Al parecer, la carne amarga de esta villana no fue del gusto de los comensales. Número 5. Eva Granados. Gata salvaje. Voy a acabar con la vida de la gata salvaje. Y lo voy a hacer delante de todos ustedes. Cuando pensabas que no había nada peor que las abejas o los lobos, llega Eva Granados de gata salvaje, quien tendrá que afrontar el más vil de los destinos. Luego de una emocionante persecución en los Everglades de Florida y tras forcejear con la gata salvaje, termina cayendo al agua y siendo destrozada y devorada por cocodrilos. Parece que existe una competencia no declarada entre guionistas para llevar la muerte de estas villanas al peor de los escenarios. Número 4. Federico Cantú. Muchachitas. La telenovela Muchachitas de 1992 se ha convertido en un clásico mexicano del género, haciendo inolvidable a su especial villano Federico Cantú. En un intento por fingir su muerte, Federico planea su propio cepelio. Con ayuda de su secuaz, pretende escapar del ataúd cuatro horas después de que todos se hayan ido. El tanque de oxígeno funciona perfectamente, pero su secuaz es capturado y no puede ir a cavar. Cantú, asfixiado y rasguñando el féretro, moriría víctima de su propio invento. Número 3. Raquel Villavicencio. Sin pecado concebido. El primer crimen de Raquel Villavicencio fue engañar a su marido haciéndole creer que estaba embarazada y ante esto su amante comienza a extorsionarla. Porque quiero poner punto final a tus llamaditas al celular. ¿Qué ganas está atormentándome cada vez que se te da la gana? ¡Cadrillon! Pero ella decide matarlo y quemarlo en un granero. Sin embargo, lo que ella no sabe es que este sería su último crimen, porque su abuela lo ha visto todo y le encierra ahí, buscando, tal vez, purificar su alma. En este punto ya no sabemos si Raquel era la única loca de la familia. Número 2. Abigail Riccardi. Almas indomables. La villana de esta telenovela, Abigail Riccardi, tuvo que pagar con creces todos sus crímenes cuando Riccardi cayó en manos de su peor enemiga, Azul. Llevo mucho tiempo sufriendo y esperando mi venganza. Esta supo aprovechar la oportunidad y como en un mito griego, luego de quemarle el rostro y encadenarla a la pared, consideró que su deuda solo estaría saldada si la emparedaba viva. Una macabra venganza para una macabra villana. Para que veas que no soy tan perra, te voy a dejar disfrutar el último día sin acabar la pared. Número 1. Raquel Avillaseñor. Velo de novia. ¡Va! 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 Para abrazar a Andrea. El castigo no terminaría aquí. Secuestrada y torturada y en un intento de huida, caería a un hoyo lleno de ratas. ¡Auxilio! ¡Aquí! Finalmente, y por si fuera poco, terminaría su vida encerrada en una celda. No hay mayor prueba de que el mal, con mal se paga. ¿Crees que realmente puedo mostrar esto a los ojos de todo el mundo? ¿Estás de acuerdo con nuestras elecciones? Mira estos otros videos de WatchMojo Español y suscríbete para más contenido publicado todos los días. ¡Gracias!